Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bueno, hoy os traigo un decorado así especial con mi colección de cajas de Gustavos porque hoy os traigo la de Gustavos del mes de marzo. La verdad es que me ha gustado porque tiene unos productos que no tenía ni idea de que existían y son muy interesantes. Ahora vais a ver por qué. Lo primero que trae es esta sidra artesanal con zumo de pera natural que me encanta, ya vino en otra de Gustavos y me encantó y la verdad es que está buenísima y es de España. También trae esta tapa de patatas alioli. Puede durar sin abrir un año y la verdad es que están bastante buenos. Después trae esta pasta que tiene una baja carga glucémica. ¿Y qué mide la carga glucémica? El aumento del nivel de glucemia de azúcar en la sangre al consumir un alimento. Por eso cuanto menor sea la carga glucémica, menos será el pico de glucosa en la sangre. Es decir que por ración el alimento tiene un contenido bajo en hidratos de carbono, especialmente en azúcares. Además los hidratos de carbono son de bajo índice glucémico para disminuir su impacto sobre la glucemia. Puedes comer más cantidad y esa cantidad tiene menos azúcar que la normal. Viene súper bien explicado en un folleto y también de la misma marca o del mismo sistema vienen unos flanes. Y la verdad es que no se nota la diferencia, está muy bueno. Después también te trae estas galletas sin azúcar de sabor limón que están muy buenas, me encantan y no se nota que tengan poco azúcar. También te viene como producto regalo esta barrita de jaleas real para estudiantes. Es como si fuera un huesito con chocolate con leche, está muy muy bueno. Y bueno, pues tiene vitaminas y fósforo. También viene este paquete de copos de avena de esta marca que me encanta. Y con este paquete hice galletas de avena que ahora os voy a enseñar rápidamente. Las recetas están buenísimas, te sacian un montón y engordan poco. Y además la avena activa la dopamina en el cerebro que produce placer. Si queréis ver la receta detenidamente os la dejo en la caja de descripción. ¡Gracias! 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 También vienen estas salsas barbacoas con un toque especial bávaro. La original bávara con arándano, cerveza, miel y compota de manzana. Vienen dos, una que es como normal y otra que es picante. Y es un adelanto que nos hace la de Gustavos porque todavía no está en el mercado. La verdad es que está buenísima, sobre todo la picante, le da un sabor a la carne espectacular. Y por último vienen estos jaros de colores de Haribo recubiertos de azúcar. Y la verdad es que están súper tiernos y tienen un montón de sabor y me han encantado. Y bueno, para los que no sepáis que es de Gustavos o queréis tener más información de esta empresa, os cuento que es una empresa que mete todos los meses productos nuevos que van a salir al mercado o que acaban de salir pero que son muy nuevos. Entonces tú tienes la oportunidad de probarlos a un precio mucho más bajo que si los compras en el supermercado. Además yo como he conseguido un código de descuento que en vez de que os salga la caja por 14,99 os sale con 9,99. Os ahorráis 5 euritos por toda la cara como digo yo. Y bueno, pues la caja te llega todos los meses a tu casa, el servicio es buenísimo, te avisan cuándo te van a llegar, te llega el cartero, los productos vienen siempre en perfectas condiciones. O sea que os podéis fiar, vaya, que es una buena empresa. Y si quieres tener más información o quieres interesar el tema, te dejo en la caja de descripción los enlaces a su página y ahí lo explica todo súper bien. Y bueno, también decirte que tengo Twitter, Instagram y Facebook y también PINE por si me quieres seguir que me haría mucha ilusión o si quieres hablar me puedes hablar por directo de Instagram. Y ya está, que nos vemos en el próximo vídeo y te mando un besazo muy grande. Adiós.